hola hola mis amores bienvenidos a mi nuevo canal en marisol sb blog estos son mis primeros vídeos en mi canal estamos aquí muy bonito el parque lo recomiendo y vamos a ver la sección le he puesto la dirección para que ustedes vayan y los recomiendo mira aquí está como ustedes pueden llegar a ese lugar miren qué bonito allí pueden hacer su sesión de fotos para sus hijos si se quieren tomarse una foto muy bonito allí se los recomiendo yo fui a tomar el año pasado fui a ese parque a hacer una una toma de fotos de quinceañera y ahora me tocó que llevar a mi hijo porque si ese parque es muy bonito por eso no recomiendo miren las fotos como quedan muy bonitos es muy verde y muy aseado este parque se los recomiendo que vayan a ese lugar más adelante hay pescaditos es muy bonito miren qué bonito este parque aquí pueden venir con sus hijos sus nietos su sobrino su familia a tomarse unos bellos a fotos más cuando hay sol se ve bonito hay un puente que allí les queda muy bonito algunas fotos este puente se vemos que se ve para poner unos fotos bellos allí caminando o un vídeo pueden hacerlos también hay pescado miren hay muchos pescaditos es muy relajante el lugar muy cómodo y la pasa la tarde muy bonita miren las fotos como me le ha quedado a mi hijo por eso les digo que los recomiendo es muy relajante es muy relajante ese lugar miren esta otra foto está muy bonito por eso les digo que vengan les cada día muy bonitas las fotos para los niños sus hijos que van a salir de grabación se siente muy relajante se siente muy relajante y muy cómodo el lago es muy limpio se siente una paz miren mi hijo como suba foto bueno vamos a seguir caminando para o sea para irles enseñando para que ustedes vayan viendo si ustedes tienen otros lugares que recomienden menos si tienen otro lugar más más bonito o así mismo yo puedo ir también a tomar fotos porque me gusta este tomar a posto o tomar un blog bueno mis amores sígueme en facebook síganme también en marisol sb 503 ahí les hago unas ricas y deliciosas recetas se las recomiendo para que vayan aprendiendo haciendo unas ricas recetas así que yo les voy a ir enseñando mi blog que hago de comida de parques de todos lugares yo les voy a enseñar y sigan viendo mis canales les voy a enseñar en los restaurantes a ver si les ha gustado cuánto vale de dónde qué lugar que cuánto cuánto me salió en las comidas yo les enseñaría para que me sigan viendo miren este parque muy bonito aquí afuera de la calle miren qué bonito es hay que yo les recomiendo este lugar muy muy verde muy aseado bueno mis amores me despido a que dios me los bendiga me los proteja y síganme viendo escriben se denme like comenten bye bye y y y y y y y